La propuesta de nosotros es crear una marca sombrilla, una marca sombrilla que ya ha existido en Pereira, pero realmente no pega, y es la marca Consumo Cultura. Es una marca enfocada en el tema de, pues como el mismo nombre lo dice, en el consumo cultural. Es una marca que promueve los productores, es una marca cuyo objetivo es conectar los productores con los públicos, o con los consumidores. La marca se desarrollaría por medio de una campaña, una campaña, o tendría, digamos, dos elementos, digamos. Aquí está, aquí queda como alrededor, aquí es público, aquí es productores. Desde la parte de los productores, entonces es una campaña de los productores para promover el consumo cultural. La marca de los públicos es un sistema de evaluación, o de retroalimentación, que es un sistema de retroalimentación del consumo cultural. Entonces, tendría como esos dos componentes. Hay cosas que se pueden desarrollar pensándolo pues como a largo plazo, es que uno a partir de esto podría desarrollar como un sello, un sello de consumo, pero a su vez también podría desarrollar como estudios o estrategias de mercadero. Acciones concretas, desde los productores, hacer producir gráficamente la marca, proponerla de una venda, esto se puede usar así. Que da una pieza que la visualice rápidamente. Incluso Alejandra hizo ahí una sonrilla que me parece que puede funcionar bien. Y aplicarla en los eventos pilotos, que funciona a nivel nacional. Pero que en esa medida también están en los comentarios de uso muy generales. Desde los públicos, ¿qué acciones se pueden generar? Hay que quitar una página de Facebook, para ver cuál es la respuesta, y cómo la gente finalmente responde a la propuesta, y a partir de eso desarrollar una encuesta. Pues como para aplicarla sobre algunas acciones muy concretas, y que se puedan desarrollar en corto plazo. Es básicamente eso. ¿Cuál sería, porque escuché varias acciones concretas? Entre esas, como hacer el logo, hacer encuestas, ¿cuál sería como el paso a...? Más concreto, ¿una sola acción? Se estaba hablando de ese evento piloto en Pereira, inicialmente ya que estaba funcionando tal vez allá, y con la pieza gráfica, ponerle el sello o la imagen de Consuma Cultura a unos dos eventos, desde el lado del productor. Y vamos a hacer el lanzamiento a la marca y a la campaña. Y desde los productores, la posibilidad de inscripción, y empezar, por ejemplo, a darle me gusta, y hacer esa encuesta o formato también. Yo pienso que la actividad concreta es crear visualmente la marca y definir los criterios de uso. Vale. Así es. Perfecto. Gracias.